Gluten Morgan a todos. ¿Querés hacer tu propio pan casero de masa madre y estás perdido con tantas recetas y videos que ves por ahí? En este curso te voy a enseñar, fácil y sin complicaciones, cómo lograrlo. Anotate en el link de la descripción y empeza hoy mismo. ¡Uff! ¡Qué frío que hace acá en el Lando! Gluten Morgan a todos. A pesar del frío de hoy, voy a hacer pan. El famoso pan cristal, que ya alguna vez lo he hecho, también conocido como pan de hueso, y es un pariente muy, pero muy, muy cercano de la ciabatta italiana. Se llama pan cristal porque realmente parece un cristal. Van a ver que cuando lo abramos, prácticamente la miga no existe. Es una miga muy aireada, muy alveolada y el pan es muy liviano. Pariente de la ciabatta, por eso les decía, es más, la receta es la misma. Lo que voy a hacer es cambiarle el poco de levadura que tiene por masa madre. Y hablando de la masa madre, con este frío, ¿cómo estará? Ya mismo le voy a dar calor, fundamental. Y acá la tengo. Tiene muy pocas burbujitas. Necesita urgente que le dé calor. El truco en invierno es meterla al horno y darle apenas 30 grados. Por un ratito, por media hora. Eso le va a ayudar a que levante. Ok, mientras la masa madre levanta, es hora de entrar en acción. Vamos. Bien, mientras la masa madre se está activando, es hora de que adaptemos la receta. Genial. Lo primero entonces, abro la aplicación de Gluten Morgan de porcentaje panadero y voy a ir a la receta. Pan cristal. Acá la tengo para un kilo. Y además la tengo con levadura. La idea entonces va a ser, va a ser dos kilos y medio. Le cambio acá los gramos. Y ya la tengo calculada. Y como esto tiene un poco de levadura y yo lo quiero hacer con masa madre, lo que voy a hacer es tomar un 20% de la harina y del agua y lo voy a transformar a eso a masa madre. Entonces tomo un 10% de la harina, que son 132 gramos, y tomo un 10% del agua, que son 112 gramos. Lo sumo y eso me va a dar la masa madre. A trabajar. Como es un pan de muy alta hidratación, piensen que tiene un 85%. Eso quiere decir que en un kilo de harina estamos teniendo 850 gramos de agua. Necesitamos una harina acorde, una harina de fuerza, una harina que absorba toda esa cantidad. La harina que voy a usar es esta. La hace un amigo mío en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Es una harina súper artesanal, ideal para panes de alta hidratación. Y finalmente así queda la receta adaptada y redondeada para que hagamos el pan cristal. Lo primero que voy a hacer es pesar la harina y el agua. Porque voy a hacer una larga, larga autólisis, que es fundamental para lograr un buen desarrollo del gluten. Importantísimo en este pan. Vamos con 1200 gramos de harina. Y ahora, según calculamos, 1015 gramos de agua. Hoy le vamos a dar un toque más profesional y la vamos a hacer en amasadora. Así que ya mismo pongo acá la harina y el agua y arrancamos la autólisis. Y largamos. Recuerden que la autólisis es solo hidratar la harina. De esa forma vamos a hacer un buen desarrollo del gluten. Así que cuando se incorpore todo, voy a apagar la máquina y voy a dejar la masa descansando por al menos una hora. Y mientras esta masa va haciendo la autólisis, es hora de chequear cómo está nuestra otra masa. La masa madre, porque si no activa, estamos complicados. A ver qué tal está. Ahora sí, bien. Importantísimo chequear la textura siempre. Está espectacular. Así tiene que verse. Como una mousse. Genial, vamos con 245 gramos de masa madre. Miren lo que es. Perfecto. Ya está la masa lista. La autólisis pasó. Ahora le agrego la masa madre. Voy a amasar un poco. Lo voy a dejar descansar. Y después solo va a faltar la sal. Y después va a arrancar el amasado. ¿Qué lo va a hacer ella? Perfecto. Ya está incorporada la masa madre al resto de la masa. Y ahora la voy a dejar descansar media hora más. 30 gramos de sal. Genial. Incorpora la sal y que arranque el amasado. Contacto. Y finalmente, después de un largo rato, estamos amasando. Bueno, la máquina. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Va a depender un poco del desarrollo del gluten. Que eso lo va a ir chequeando mientras trabaje. Hora de chequear cómo está la masa. Con las manos mojadas, tomo un poco de la masa y estiro. Espectacular. Increíble el desarrollo del gluten de la masa. Clave haber usado una buena harina de fuerza. Ahora la voy a pasar a una batea y seguimos. Muy bien. Ya tengo la masa acá descansando en su batea que la tendré más o menos una media hora. Y ahí voy a hacer el famoso laminado. Genial. Hora de hacer un laminado. Pero, ¿qué es un laminado? El laminado es la técnica que vengo usando en la mayoría de mis últimos videos. Seguramente lo han visto. Y es muy divertido. Lo que hay que hacer es estirar la masa sobre una mesada apenas mojada. Y llevarla al máximo posible. Lo que estamos haciendo es desarrollar aún más el gluten. Más todavía de lo que hicimos en el amasado. El propósito es generar una red de gluten súper fuerte. Que retenga todos los gases. Fundamentales en el pan que vamos a hacer hoy. Cómo me encanta hacerle laminado a las masas. Es más, haría masa sólo para hacer eso. Es súper hipnótico y bastante desestresante. Bueno, voy a dejar ahora media hora descansando. Y seguramente en un ratito le voy a hacer un pliegue. A ver cómo está. Genial. Hora de hacer un pliegue. Con la mano mojada. La despego un poco. Y vamos. Está increíble. Me encanta. Hora de ir a descansar. Ya tenemos la masa amasada, laminada, plegada y ahora comienza la fermentación en bloque. La voy a hacer en frío muy lentamente hasta mañana. La voy a colocar en la heladera, en la nevera a unos 6 grados. Y mañana la vamos a sacar de ahí y vamos a formar los panes. Eso le va a dar muchísimo más sabor. Gluto Morgan a todos. Al menos para mí ya es otro día. Y es hora de que vayamos al frío a ver cómo está nuestra masa de este pan cristal alias ciabatta. Síganme. Buen día, buen día. Vamos para afuera. Miren las burbujitas que tiene. Está ideal para que lo divida ya mismo. Y lo dejemos levar un rato más a temperatura ambiente ahora. Se ve que la masa pasó una noche bárbara porque está espectacular. Así que ahora la voy a desmoldar y la voy a dividir. La voy a colocar después sobre una tela con bastante harina porque recuerden que es una masa bastante pegajosa. Vamos. Pero antes de dividir le pongo un poquitito de harina. O bueno, bastante harina a esta tela porque si no se me va a pegar todo. Bien. Ya los tengo descansando sobre la tela y estarán, no sé, más o menos una hora. Va a depender un poco de la temperatura. Está un poco fresco acá, así que voy a ir chequeando cómo vienen. Y después será hora de ir al horno, que debería limpiarlo. Fundamental hacer esto porque si no después queda pegado en la base de los panes. Hora de encender el horno. Estoy poniendo la temperatura bien fuerte, unos 270 grados. Porque quiero que cuando entre el pan, pegue un buen salto en el horno. Ya casi pasó una hora. Vamos a chequear a ver cómo está. Bien. Si demora un segundo volver es que estamos casi listos. Venimos bien. Ya está la temperatura. Tenemos los panes listos. Hora de hornear. Listo. Los voy a pasar a la pala ya mismo. Y nos vamos al horno. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Un poquito de vapor artesanal. Y vamos. Listo. Están en el horno. Ahora media hora más o menos. Y a ver qué sale. A ver qué tal está. Viene muy bien. Qué lindas que se ven. Qué lindas que se ven. Quema. Súper liviana. Espectacular. Qué lindas que se ven. Genial. Ya están afuera del horno. Ahora solo hay que esperar a que enfríen. Y vamos a cortar a ver qué tal es esa amiga cristal. Suena muy bien. Vamos a abrir esto. Buah. Genial. sí que es un cristal no tiene miga, se la robaron ¿dónde está la miga? y como es de costumbre, al final del video, la mejor parte no te vayas y la mejor parte del video me encanta cuando sea esta parte bueno, espero que hayan disfrutado así como disfruté yo y dejen acá en los comentarios que les pareció este pan si es realmente un pan cristal o es una ciabata o la ciabata es el pan cristal si no se suscribieron, suscríbanse y gluten morgan a todos ¡Gracias!